Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, visitó Tunja con el objetivo de reactivar dos proyectos de vivienda que llevan más de 10 años sin solución y poder ayudar a las familias damnificadas. La noticia es que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo estaría dando la calamidad pública para este, efectivamente, este proyecto de vivienda y esa es la solución inicial para los habitantes del sector. Proyectos de vivienda, torres del parque y estancias de roble, en donde el ente de control adelanta procesos fiscales. Hay procesos de responsabilidad fiscal, dos, por 25 mil millones de pesos por parte de la Contraloría General, en donde en el mes de julio de este año se van a tomar decisiones de fondo. Eso significa que habrá fallo de responsabilidad fiscal. La Contraloría General acompañará al Ministerio de Vivienda, a la Alcaldía de Tunja y a los demás actores de las obras para liberar los recursos requeridos que permitan finalizar con estos dos proyectos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.